Muy buenas a todos mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno muchachos el día de hoy vamos a hablar acerca de Nino y Takamine Estos dos personajes que se nos presentaron en el capítulo 129 del manga de Oshinoko Y es que después de darle un análisis insano al manga Me pude percatar de ciertas situaciones que ocurrieron en la historia de Oshinoko O sea basado en el capítulo 129 y lo que pudimos ver en torno a estos dos personajes He podido hacer una cantidad de suposiciones acerca de ciertos acontecimientos que se dieron en la historia de Oshinoko Bastante brutales Como un pequeño spoiler acerca del video solo les podría decir que vamos a hablar sobre Como estos dos personajes confabularon para atacar a Ai Si ese ataque tan famoso que se da en la novela de Akakazaka 45510 Pues bueno gracias al capítulo 129 podemos saber como se dio todo ese ataque O sea como se formó como se planeó absolutamente todo Que la verdad está bastante interesante el tema Entonces en este video vamos a tratar ese tema Así que los espero con los ojos bien abiertos Entonces ahora si sin más introducción Comencemos con el video Bueno para comenzar vamos a hablar de Nino Que es el caso más especial aquí Y es que cuando yo estuve leyendo el capítulo 129 Cambió mi imagen totalmente de quien era Nino O sea yo antes de ver ese capítulo tenía una imagen de como era ese personaje Teniendo en cuenta la novela de 45510 de Akakazaka Ya que ahí el mismo personaje se escribía a sí mismo Pero luego de haber leído el capítulo 129 del manga Cambió mucho mi percepción ¿Por qué razón? Porque por un lado En la novela ligera Nino se describía a sí misma Como una chica envidiosa Que odiaba a Ai Que se preocupaba demasiado por su aspecto personal La cual quería llegar muy alto en la industria del entretenimiento Pero no podía porque Ai afectaba sus actividades Ya que toda la popularidad del grupo se iba a ella Y pues entonces su persona quedaba como un bailarín de respaldo Ahí uno de los que le agregan para que cuando hay un concierto Pues no se vea tan vacío el escenario En pocas palabras Nino Kino demostraba una chica egocentrista Muy envidiosa Que detestaba a Ai Que se preocupaba mucho por su aspecto O sea al parecer tenía un carácter bastante fuerte El personaje aquí en la novela Pero ¿Qué sucede? Cuando vas y lees el capítulo 129 Del manga de Oshinoko Cambia completamente la percepción del personaje Uno es un personaje bastante tímido No se nota un carácter muy fuerte Es débil emocionalmente Por lo que se alcanza a entender En la situación que se presenta O sea no parece el típico personaje Que le tuviera envidia a alguien Que fuera a atacar a alguien A acosar A hacerle bullying a alguien No Para nada Al contrario En ese capítulo pudimos ver Como una de las miembros fundadoras Era quien le hacía bullying a Nino Y entonces ya pues Viendo estas dos situaciones De la novela Y ahora Del manga Pues entonces me puse a pensar Y si acaso Lo que sucedió fue que Del manga Si lo que estamos viendo Esa situación Hasta la novela Ocurrió una cantidad de sucesos Que hicieron que la personalidad de Nino Cambiase ¿Y qué tal si ocurrió así? Además puede que Su cambio se debiese Al personaje que estaba a su lado O sea a Takamine Ya que esa es otra cosa De la que vamos a hablar Porque el personaje de Takamine Que es la primera vez Que se toca su personalidad Y como es aquí En la historia de Oshinoko Pues ¿Cómo decirlo? Es un personaje asqueroso Por así Decirlo rápidamente Es una típica Buller O sea Esa gente que se dedica A hacerle bullying a otro Pero en este caso Ella se desquita Es con Nino O sea cualquier cosa que haga Nino Ella lo va a tomar Como Una especie de Oportunidad Para Ofenderla Para Montársela así Para hacerle bullying Y pues hacerse encima Del personaje Que es como pudimos ver En las situaciones Que se dio En el manga Entonces Comienzas a pensar Y dices Esta es una de las miembros fundadoras Entonces ¿Qué pasó Con ese concepto Que se nos daba en la novela De Todas cuando iniciaron el grupo Vuelan súper amigas Aquí parece que la chica Quisiera destruir a la otra Empezaba A insultarla Por Dejar una tapa Tío Por una tapa Dejar una tapa De una botella De agua en un lado Y hacerle bullying Por eso Y decirle que es una asquerosa Luego Por su simple peinado Termina diciéndole Que es una asquerosa Esto y lo otro Y lo que Al parecer Todos consideran normal Es que Ella la moleste Porque pudimos ver Al personaje De Mei Mei Diciéndole que no molestara Mucho a Nino Y sin nada más O sea Molestaban a la Pore de Nino Y nada O sea Le insultaban Le hacían cualquier cosa Y nada que ver Entonces podemos ver Que hasta las miembros Del grupo Podían ver esta situación Como normal Y es que todas son Unas Conchas sumadas Pero de por sí El punto aquí es Los personajes Totalmente Contrarios A como se presentaban En la novela Es que inclusive En la novela Nino nunca habla Del abuso Que sufrió Por parte de Takamine O sea Ese abuso verbal Ese abuso De una bule Por lo que entonces Algo tuvo que haber pasado Para que sucediera Todo esto Como una chica Que no podría romper Ni un plato Bastante calmada Tranquila Se le ve Bastante noble Puede terminar Con una ira Un resentimiento Hacia Ai Y llegar A acosarla Y atacarla Que tal parece Fue la cabeza Principal De las chicas Que fueron a atacarla Y por eso Terminaron despidiéndola Del grupo en sí Entonces ¿Cómo pasó eso? Pues ese es el tema Que nos queremos Entrar un poco aquí Y es que Por un lado Tenemos a La niña del capítulo Que es Una chica Emocionalmente débil Totalmente débil Totalmente manipulable Que no es capaz De responder A insultos Ofensas A no es capaz De defenderse Luego tenemos A su amiga Takamine La cual es Una manipuladora Y un hombre Que le encanta Meterse con él Entonces Ya teniendo Estos dos personajes Pues podemos decir Hay una que se deja manipular Y hay una que manipula Por lo tanto Es de obvio El razonamiento Que la que manipula Manipula La que se deja manipular Es un enredo De palabras Pero es así Significa que Takamine Manipuló Emocionalmente A Nino Hasta el punto De hacer que Esta odia Hacia AI ¿Por qué digo esto? Porque A ver Lo tomo como En forma general Ya que Se nos contaban Que conforme La popularidad De Bicomanchi Iba aumentando Pues también Iba aumentando El odio De los miembros Hacia AI Ya que Conforme la popularidad Aumenta Pues la popularidad De AI Aumenta Ya que Como se nos dejó En claro Muchas veces Casi toda la popularidad De Bicomanchi Se centraba En AI Por lo tanto Las demás Casi no tenían Protagonismo Ahí Y no se les daba Trabajo Por lo que Terminaron poco a poco Odiando Y odiando a AI Por lo tanto Es obvio Saber que Takamine También iba a sentir Ese odio Y ese desprecio Hacia AI A pesar que Al principio Eran supuestamente Amigas Entonces Conociendo ahora Su personalidad Que es de Una Buller Y una manipuladora Podemos saber Que se venía En el camino ¿Qué cosas? Pues bueno Pues terminaría Siendo la cabecilla En el ataque De AI Pero de una forma Bastante Bastante Curiosa O sea Ella No Sería Quien Ejecutaría Ese acoso Y ese ataque Ella se aprovecharía De una de sus Amigas Miembros Para que Esta efectuara El ataque Obviamente Takamine No era estúpida Y sabía que En el caso De ser descubiertas Pues Ichigo Iba a terminar Tomando Acción En lo que Ellas estarían Haciendo O sea Habría una Repercusión Por lo que Harían Entonces Ella no Quería Verse Metida Entre Pues lo que Le fuera Suceder A la que Hiciera Eso Por lo tanto Le pareció Mejor Manipular A alguien Y quien Tenía en su Mano Para manipular A Nino Quien era Alguien Totalmente Emocionalmente Débil Entonces Comienza Esa Manipulación Emocional En la que Takamine Hace Que Nino Comprenda Que AI Es El problema La razón Por la que Ella Es una Basura Es una Donadie Que es por lo que Takamine Se burla De ella Es culpa De AI Todo eso Es culpa De ella Porque se está Robando Toda la Popularidad Está Siendo Favorecida Por el Director Y por eso Nino No puede Brillar Y es una Donadie Y Takamine Se le viene Encima Cada rato Que puede Abusa Verbalmente De ella Cada vez Que se le da La gana Entonces Ella le echa Toda la culpa AI Y le deja Esto en claro A Takamine Para que Comience Ese sentimiento De odio Hacia el Personaje AI Y con el odio Viene El resentimiento La envidia Entre muchas Otras cosas Que Ahí si es Como conocimos A Nino Con esa Personalidad Pero todo Eso fue Construido En base A la manipulación Emocional De Takamine O sea El personaje Se la tenía 10 de 10 Cachada O sea Acuérdense Todo esto Es una Suposición En base A mis Especulaciones Sobre Los dos Personajes Tal y como Se nos han Mostrado Aquí Puede Que tenga Razón Como también Puede Que no Pero lo más Probable Es que sea Así Considerando Las personalidades De ambos Mostradas En el capítulo Entonces Hizo que Nino Emocionalmente Terminara Odiando AI Echándole la culpa De todos sus Problemas Porque en la novela Es una de las cosas Que más resalta Que Nino Se vive Quejando A cada rato De que AI Era el problema Del grupo Y que ella Abarcaba Toda su popularidad Era favorecida Por la gerencia De la agencia Por el director Ichigo Miyako Y que ella No tenía La oportunidad Y por eso Se terminaron Cansando De AI Y pues Todas Se estallaron Entonces Takamine Al haber Hecho esto Ya solo Le quedaba Un plazo Para poder Hacer algo Contra AI Que ya tal Parece Ya la tenía Hasta las narices Porque A ver Es obvio Que Takamine Era la que sentía Celos Hacia AI AI Era popular Y ella No A pesar Que desde el inicio Ambas Empezaron O sea Ellas fueron Las fundadoras Del grupo Pero aún así Poco a poco Fue perdiendo Esa amistad Y fue viéndola Más como una rival Y después Como una enemiga A vencer O a torturar Con su Bullying Intenso Por lo tanto Ya teniendo Manipulada A Nino Lo único que tendría Que hacer Sería Crear un plan Un plan En el cual Iban a acosar E iban a molestar A AI O sea La iban a atacar Haciendo las cosas Que hacen normalmente Una parranda De Buller Si De Bullies Que es Meterse con una persona En concreto Ya sea Golpeándola Ya sea Metiéndose Verbalmente O molestándola Con cosas suyas Con cosas Como sus pertenencias Pues entonces Takamine Terminó creando Un plan Para molestar A AI O sea Para molestarla Para terminar Haciéndole algún Daño Ya sea Emocional O algo Por el estilo Terminó creándolo Y puso como Cabeza de ese Plan A Nino Y pues También Incluyó A las demás Que también Detestaban A AI Obviamente De alguna manera Haría que Participaran Porque según Como se nos Ha dejado Claro Todas las miembros Tuvieron celos Contra AI Por lo tanto El hecho De que Takamine Lograse Convercerlas A todas Para participar No es Nada De extrañar Por lo que Entonces Comienza El plan Nino Va a la cabeza Y las demás La siguen Y terminan Haciendo Algo En contra De AI A lo cual Ichigo Se termina Dando cuenta Y termina Sancionando Principalmente A la cabecilla De ese plan Que en este caso Terminó Siendo Nino Por lo tanto Hubo Repercusiones Con lo que Hizo Y el chico Terminó Despidiendo A Nino Queriendo Dejarles En claro A las demás Chicas Que si se seguían Metiendo con AI Las iba a terminar Despidiendo A todas Que ninguna Era indispensable Porque Igualmente En el grupo La única Importante Era AI Ella si era La única Indispensable El resto Las demás Eran Totalmente Cambiales Podían Traer A otras Idols Y hacer Que pasaran En su lugar Por lo tanto Si seguían Haciendo eso Las iban a terminar Despidiendo E incluir A otras Nuevas Miembros En el grupo Y ya Después de eso Y habiendo dejado En claro Esto con el despido De Nino Ya nunca Nadie más Se vuelve a meter Con AI Eso por lo menos En lo que llamo Distoria Nunca más se vuelve A mencionar Un ataque Hacia esta Por lo que Takamine Tuvo que quedarse Con el orto Bien cerrado Y aguantarse Todo lo que se le venía Obviamente Nadie iba a sospechar De ella Porque ella había Utilizado a Nino Y no Ahí se le había puesto Ella misma Como cabecilla Del plan Y poco después Por algún motivo Se le hace Una recesión En el contrato A Nino Tal vez porque La sociedad O sea Las personas Se terminaron Enterando Sobre el despido De Nino Porque Vicomanchi Ya iba siendo Bastante popular Para esos momentos Empezaron Empezaron a correr Los chismes De que posiblemente La habían despedido Porque el director De la agencia Estaba favoreciendo A Nino Y pues no le gustó Que se quejaran De eso Y terminó Despidiéndola Entonces el inconformismo De la gente Hizo que obligaran A Ichigo Nuevamente Incluir a Nino Por lo tanto Se le hizo la recesión De contrato Y se volvió A introducir Al grupo Por eso es que La podemos ver Incluso Al final Del grupo Después de que muere Ay Pero de por si Toda esta historia Fue culpa De Takamine En torno A la Manipulación Emocional Que le hizo A Nino Es que Ya metiéndonos Un poco En las cosas Que no cuadraban Desde un comienzo Y que me hicieron Razonar De esta manera Era que En la novela Por un lado Nino Mostraba su envidia Y su odio Hacia Ay Por ser favorecida Por robarse Toda la popularidad Esto y lo otro Pero también Mostraba su otra cara En la cual Mostraba ser Una gran fanática De Ay Constantemente Ella la seguía A todos lados Le prestaba mucha atención Esto y lo otro Además de que Constantemente Durante la novela La halagaba Otro Otra cosa Que vendía siendo Contradictoria En torno Al personaje De Nino Era que Por un lado Decía que Ay Era favorecida Y que Ella se estaba Arrojando Toda la popularidad Del grupo Y luego Se contradice A sí misma Diciendo que Ella no le gusta Tener esos sentimientos Porque sabe Que es gracias a Ay Que todas ellas Se volvieron populares Tuvieron un nombre Ya que Ay era la que Acarreaba Toda la popularidad Del grupo O sea Ella era la que Hizo que el grupo Se volviera popular Y por ello Todas las demás También se volvieron populares Por lo tanto El tenerle envidia Siendo que Ella fue la Cousante de la popularidad No tenía sentido Por lo tanto Podemos ver aquí A una Nino Agradecida Con Ay Porque es gracias a ella Que ella tuvo también Un nombre en el grupo Que todas tuvieron Un nombre en sí Aunque no tuvieran La misma popularidad Que ella Y otra gran contradicción Es que Nino demuestra Tenerle odio De no querer Estar cerca De Ay De De tenerle Bastante resentimiento Pero luego Comienzan a salir Cositas Dentro de la novela Como por ejemplo La carta Que ahí Escribe Y deja en el correo Personal de todas En la cual Especificaba A Nino Como su amiga Y solo a ella ¿A qué me refiero? Pues en la carta Cuando se estaba mostrando A quién se iba dirigida Pues Resaltadísimo Aparecía El nombre de Nino Pero con una terminación De Chan O sea Ahí se estaba refiriendo A Nino Como Nino Chan Y como todos sabemos Esta terminación En Japón Se le da Solamente A aquellos Que tú consideras Tus amigos Tus seres cercanos Y queridos Todas las personas Son a las que se le dan Esa terminación Por parte tuya Por lo tanto Si Ay Consideraba A Nino Alguien cercano Y querido Eso significa Que se llevaban Bastante bien Por lo tanto Es contradictorio El hecho Que después Terminase odiándola O sea En pocas palabras Nino no pudo Terminar odiando Ni teniendo la envidia Ay Ni atacándola Al final Si no fuese Porque un tercero Terminó convenciéndola De que tenía que hacer eso Y que tenía que sentir eso Hacia Ice Por eso Terminó diciendo Que posiblemente Fue Se Takamine La que hizo esto ¿Por qué Takamine? Porque A ver Dentro de la película Solo se encuentran Tres miembros Nino Takamine Y Mei Mei Y como sabemos Mei Mei No va a tener Diálogos largos Ni complejos Porque está siendo Protagonizada Por Memcho Y solo quedan Pues Nino Y Takamine Por lo tanto No significa Que Takamine Fue la otra persona Implicada Ahí junto Con Nino Por eso Es que Termino Echándole Toda la culpa De ella Y el hecho De que Nino Haya Cambiado Que es Culpa De ella También Y es que Una cosa Más Para agregar Es que Si realmente Nino Hubiese Odiado Ai Hubiera utilizado Cualquier cosa Cualquier oportunidad Para hacerle daño A su imagen Aún Si ya Hubiese Muerto Que es lo que Se da en la novela En ese momento Han pasado como Entre 10 y 16 años Después de la muerte De Ai O sea Ya ha pasado Bastante tiempo Desde que murió Si Nino Realmente Hubiese odiado A Ai Hubiera utilizado La información Que encontró O sea El video Y la carta Para afectar La imagen De Ai Ante sus fans Si es que La odiaba bastante Pero hizo Totalmente lo contrario Terminó eliminando Estas evidencias Para que los fans Siguieran teniendo Esa imagen Perfecta Ahí en sus cabezas Y no fuera alterada Por la que Realmente Era Ai Su verdadero yo Es de que Es bastante oscuro O sea Si no quisiera Ai Hubiera hecho Totalmente Lo contrario Pero terminó Haciendo lo que Haría todo fan Hasta al final Termina Autoproclamándose La mayor Fan De Ai Entonces A esto era Lo que quería llegar A esto era Lo que me refería Con que El capítulo 129 Ya estaba Cuanto menos Curioso En cuanto a Estos dos personajes De que Gracias a ello Pude hacer una cantidad De especulaciones Y suposiciones Acerca de Estos acontecimientos Que se presentaron Conforme Pues Vicomance Iba ganando Más y más Popularidad Y de verdad Me ha parecido Bastante entretenido Ahora solo falta Que lo vuelvan Totalmente Oficial En la película De 15 años De mentiras Si es que lo Ponen ahí Porque también puede ser Que se centren En otras cosas Aunque lo veo mucho Ya que el papel De Canals Es Es de la Hater De Ai Por lo tanto Se tienen que Centrar en eso Y si actualmente Nino No demuestra Tener odio Si hay Significa que Van a tener Que poner Las escenas En las que Se vuelve Hater Entonces Esto ha sido Absolutamente Todo Me divertió Bastante Haciendo Ese trabajo De detective Con el capítulo 129 De manga Entonces Si les ha gustado El video Déjenme su Buen like Suscríbanse Activen la Campanita Para que Youtube Siempre los notifique Cuando yo suba Un video nuevo Que es casi Diario También Dejen aquí abajo En los comentarios Que les pareció A ustedes El video Y el tema Presentado En este Y pues Ahora si Sin nada más Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima